¡Ya vamos a llegar! A borde de abrocharse el cinturón para el aterrizaje. ¿Quién apagó las luces? Solo date vuelta, honey. Así está mejor. Aspiren el aire isleño. Barbie, sus hermanas y sus cachorritas regresan para una aventura tropical totalmente nueva. ¡Y asombrosa! Las chicas están listas para las mejores vacaciones. Les va a encantar, se los prometo. Esa es la actitud. Chelsea está lista para su gran competencia de baile. Estoy trabajando en mi rutina. Las cachorritas están ansiosas por explorar la isla. ¡Oh, sí! Y hacer nuevos amigos fascinantes. Esos caballos sí saben cómo bailar. ¡Oigan, mírenme! ¡Soy un caballo bailarín! ¡Alto! ¡Esas son nuestras cachorritas! Aparentemente, he adquirido un puñado de bomboncitos. Ahora, ya lo oyeron. Tenemos una misión. ¡Andando! Barbie y sus hermanas harán equipo. ¡Tú puedes! ¡Te tenemos! Y la búsqueda. Estoy segura que vendrán por nosotras. ¡Ya! ¡Se nos va a ser tarde para mi competencia! ¡Inicio! ¡Cachorritas, allá vamos! ¡Sí! Barbie y sus hermanas en la búsqueda de perritos. ¡Rápido! ¡Todos pongan ojitos de ternura! ¡Eso siempre funciona! ¡No! ¡Aporto! ¡Pero no! ¡Oh! 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 Gracias por ver el video.